La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Aquí me están marcando que sí, perfecto. Un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy, 13 de febrero del 2024. Su amigo, el ingeniero Nicolás Jiménez, desde acá, desde la ciudad de Chihuahua. Un gusto con todos ustedes. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy, siempre que inicio los webinars, me gusta mandar saludos a todos nuestros clientes que nos apoyan en estas sesiones, ¿verdad? Ingeniero Francisco, Daniel, Claudia, César, Arturo, Antonio. Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy tenemos un webinar buenísimo. La verdad es que a mí me gusta mucho este tipo de dispositivos porque, vaya, yo sé que muchos de ustedes conocen a la marca de High Vision por la parte de videovigilancia, que pues claramente ya sabemos todo lo que tiene High Vision para ofrecer en videovigilancia, pero que ustedes conozcan que ahí hay más, ¿sí? No nada más es videovigilancia. Con la marca de High Vision tenemos otras áreas, otros nichos de mercado súper buenos, como es la parte de los bioporteros, como es la parte de alarmas, la parte de control de acceso, pantallas digitales, almacenamiento, entre otras cosas. Y bien, el día de hoy vamos a platicar específicamente de los sistemas de videoporteros. Antes de iniciar, quiero que por favor me comenten y me confirmen que están viendo la pantalla con las diapositivas y que el audio lo están recibiendo de manera correcta. ¿Sí? Inge José de la Vega, bienvenido. Muchas gracias, Inge Heriberto Francisco Luis. Un gusto estar con ustedes. Les mando un saludo desde acá, desde la ciudad de Chihuahua. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Les recuerdo que este webinar se está grabando, ya que este va a estar disponible. Por si ustedes lo quieren compartir con alguno de su equipo de trabajo, va a estar disponible en YouTube. Si no es hoy en la tarde, sería para el día de mañana, ¿sale? También les comento que vamos a tener una promoción al terminar este webinar para que no se desconecten y se queden durante toda la sesión, ¿ok? Bienvenidos sean todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. A mí me encanta, me encanta la marca HiVision, ¿sí? Soy Product Manager de la marca HiVision desde hace ocho años. Yo tengo nueve años ya aquí en Cisco. Y la verdad es que HiVision tiene un portafolio, como les comentaba, inmenso. Muy, muy grande, muy bueno. Y bueno, lo que yo quiero que conozcan ustedes, lo que quiero que conozcan ustedes son estos nuevos dispositivos, los videoporteros. Tenemos una plataforma llamada HiConnect Teams que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y quiero hacer una mención especial al ingeniero Antonio Espinosa que nos está esperando este webinar desde las seis de la mañana, Inge. Muchísimas gracias por esperarnos y por dedicarnos a invertir su tiempo con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bien sencillo, miren, vamos a tener el contenido sobre este webinar. Vamos a ver los conceptos básicos y componentes principales, porque muy probablemente en la audiencia tengo clientes que ya tienen muchísimo, muchísimo tiempo en la parte de videoporteros. Sin embargo, a lo mejor también tengo muchísimos que son nuevos y no ubican qué componentes conlleva un sistema de videoporteros. Y bueno, esto lo vamos a estar platicando ahorita. También vamos a ver la línea de productos. Ok, hay videoporteros, Nico, pero ¿cuáles son los que tú me recomiendas? ¿Dónde yo puedo ofrecer este tipo de productos? ¿Qué ventajas competitivas tienen con respecto a otras marcas en el mercado? Bueno, pues que ustedes las puedan ubicar perfectamente. Y algo bien importante son los diagramas de conexión. ¿Por qué? Porque si recordarán el título es La llave de tu hogar es un videoportero. Sí, con los videoporteros nosotros podemos controlar el acceso de nuestra casa. ¿Sí? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, pues con un sistema de control de acceso, llamémosle una chapa magnética, una cerradura magnética o una cerradura eléctrica, una cerradura de perno, una contrachapa. Nuestro sistema de control de acceso. Todo esto lo vamos a ver cómo se pudiera implementar. Vamos a ver los diagramas de conexión para que ustedes los puedan tener ahí a la mano. Les repito que este webinar se está grabando y que va a estar disponible en la plataforma de YouTube para si ustedes lo quieren compartir o quieren volverse a documentar más adelante. Ok, perfecto. Y por último, algo súper importante que me gusta hacer mucho a mí en estos webinars, pues es un taller, ¿verdad? Un pequeño taller de 10 minutos sobre cómo se configura un equipo. Vamos a configurar un equipo desde cero para que ustedes puedan ver qué tan sencillo es dar de alta un dispositivo para que le perdamos ese miedo, ¿verdad? Le pegamos ese miedo a este tipo de dispositivos. Porque, bueno, yo ya he instalado unicocámaras, pero la verdad es que un videoportero, pues no sé ni siquiera por dónde empezar. No se preocupen, lo vamos a ver el día de hoy. Tenemos la sección de preguntas. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganosla llegar en el panel de preguntas y aquí con todo gusto la vamos a leer, ¿sale? Perfecto. Muy bien, vamos a iniciar. Primero que nada, los conceptos básicos y los componentes. Ok, Nico. Se le conoce como videoportero, se le conoce como videointercom, se le conoce como timbreportero. Pueden ser del nombre que ustedes quieran. Nosotros lo llamamos videoportero. ¿Por qué? Porque antes había un audioportero que prácticamente tú presionabas y nada más podías tener el audio de la persona que estaba enfrente del domicilio, ¿verdad? Tocando la puerta. Pues ahora es con video porque incorporan una cámara. Entonces, vamos a ponerle nombres a los elementos de este sistema. Primero que nada, tenemos el frente de calle. Se le conoce como frente de calle aquel dispositivo timbre que está instalado en la puerta e inicia la comunicación de audio y video. Existen diferentes formas de videoporteros. Algunos son más grandes, algunos son más rectangulares, algunos son más cuadrados, algunos son metálicos, algunos son de plástico o de policarbonato. Bueno, varían, pero la función sigue siendo la misma, ¿verdad? Estar enfrente de lo que es la persona que va a hacer la llamada y ser el dispositivo que inicia la comunicación. Después, para que este equipo funcione, tiene que estar conectado. ¿Y por qué se conecta o cómo se conecta? Bueno, necesitamos tener un medio de comunicación entre lo que es mi dispositivo interior y mi dispositivo exterior. Y aquí podemos utilizar, como tenemos videoporteros analógicos, esos se conectarían con un cable de cuatro hilos, calibre 18. O bien, si fuera un sistema IP, lo podemos conectar con un cable UTP, es decir, armando un cable Ethernet, o si lo quieren ver así, un patch core. Muy bien. Este tipo de conexiones aplica únicamente para los sistemas IP. Yo les recomiendo que jamás, jamás, jamás instalen un videoportero analógico utilizando cable UTP. Miren, yo sé que el cable UTP es buenísimo, ¿sí? Pero el problema es que no está diseñado para una conexión en un sistema de videoporteros. Analógico. Para eso hay que utilizar un cable calibre 18 en un sistema analógico. ¿En un sistema IP? Claro, porque tenemos videoporteros que llevan la parte de POE y lo podemos conectar con su cable UTP, ¿ok? Entonces, ojo, y viene importante ahí. Por eso les pongo las dos imágenes en pantalla, porque lo puedo conectar, si es IP, con un cable Ethernet, y si es analógico, lo puedo conectar con un calibre 18, ¿sale? Aquí me comenta el ingeniero Oscar que no se oye. Inge, aquí estoy recibiendo el audio. No sé si puede verificar ahí la conexión de su lado. Muy bien. Ahora, yo ya tengo mi frente de calle, yo ya tengo el medio de transmisión, que en este caso pudiera ser un calibre 18 o un cable UTP, y este equipo claramente necesita tener suministro eléctrico, ¿verdad? Porque no, estos equipos no llevan batería para estar funcionando stand-alone. Estos equipos tienen que ser energizados. Y existen dos formas de energizar los equipos. Así como en las cámaras de videovigilancia, los videoporteros tienen dos funciones, o tienen dos opciones para poderse energizar. Número uno, lo podemos conectar con una fuente de poder de 12 voltios corriente directa, o a través de un switch POE. La marca HiVision también tiene la parte de networking. También manejamos switches. Switches POE, switches administrables, y switches semi-administrables. ¿Ok? Yo energizo mi dispositivo, ya sea con 12 voltios corriente directa, o por POE. Claramente los que son POE son para los sistemas IP. Para los sistemas analógicos, únicamente pudiéramos poner un eliminador, o un transformador, de 12 voltios corriente directa. ¿Sí? Perfecto. Posterior a eso, yo ya tengo mi frente de calle conectado, a través de mi medio de transmisión, y lo tengo energizado. Internamente, yo tengo que tener un dispositivo para poder tener la comunicación audiovisual, ¿verdad? De la persona que está enfrente con la persona que está en el interior. Y desde aquí, yo puedo permitir el acceso o no. Estoy hablando del monitor. Este monitor es el que se instala típicamente adentro del domicilio para poder hacer la comunicación desde el frente de calle, desde el frente de calle, hasta lo que es mi monitor. ¿Ok? ¿Siempre en ICO necesito tener un monitor? Ojo, no siempre. Existen diferentes tipos de aplicaciones donde podemos prescindir de lo que es el monitor, pero hay otras aplicaciones donde sí o sí necesito el monitor. Un ejemplo, un sistema analógico tradicionalmente, un 100% analógico, siempre va a llevar un monitor. Un sistema IP pudiera prescindir, es decir, no llevar un monitor. Aquí tenemos la primera pregunta. Nos dice Nelson. Perdón, no me quedó claro por qué no debo usar el UTP para calar un videoportero. No debes utilizar cable UTP porque el cable UTP no está diseñado para lo que es un videoportero. El calibre del cable UTP es muy pequeño para lo que nosotros vamos a mandar. ¿Sí? Me refiero al audio, me refiero al video, me refiero a la energía. No puedes utilizar cable cable UTP. Inge, yo ya lo he hecho. Claro, es cobre. Te puede funcionar un día, te puede funcionar una semana. Puede ser que el equipo deje de funcionar, puede ser que las llamadas se entrecorte, puede ser que el video se vea mal. Entonces, recuerden, en un sistema, nunca utilizar UTP en un sistema analógico. Siempre utilizar el cable correcto, cable calibre 18. bien. Bien. Y listo. Ya que yo tengo mi frente de calle, ya que tengo yo mi cableado, ya que tengo yo mi energía y ya que tengo yo mi monitor, le estoy dando vida a mi sistema videoportero. Ahora sí, ya tengo mi dispositivo para poderme comunicar desde el interior hasta el exterior del domicilio. ¿Ok? Y si se fijan, pues ahí estoy poniendo otra forma de un videoportero. Como les comentaba, tenemos disponibles varios tipos de frentes de calle y esto es para que ustedes conozcan los componentes básicos y esenciales de un sistema de videoporteros. Muy bien. Les repito que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganosla saber en el panel de preguntas. Muy bien. Ya que vimos que es un videoportero, ya que vimos sus componentes, vamos a ver la línea de productos que HiVision nos puede ofrecer y esta línea la vamos a separar en tres diferentes series. Tenemos series analógicas totalmente, tenemos una serie increíble que es una serie híbrida, en lo particular es de mis favoritas y tenemos la línea IP. ¿Ok? Vamos a empezar primero entonces con lo que es la analógica, que es un videoportero analógico o qué productos tenemos en un dispositivo analógico. Bueno, lo principal y lo más importante a destacar es que un sistema de videoportero analógico se instala con un cable de cuatro hilos, ¿sí? De calibre 18 y este sí o sí tiene que llevar su monitor en el interior y se conecta con su frente de calle. ¿Qué modelos tenemos disponibles? Tenemos disponibles esos dos modelos que ustedes ven ahorita en pantalla, el frente de calle del lado izquierdo es el KB2421. Este dispositivo tiene un ángulo de visión de 98 grados suficientemente bien, suponiendo que lo vamos a instalar en la puerta o cerca de la puerta del domicilio, pues 98 grados está tomando una muy buena referencia. Típicamente una cámara normal o una cámara basta con que tenga 90 grados ya si la cámara tiene 106, 107 pues ya nos está dando un ángulo de apertura más grande pero ¿de qué me sirve que sea más grande? Pues realmente no de mucho si estoy en un área cerrada porque voy a alcanzar a ver las paredes, ¿sí? Pero con este ángulo de visión de 98 grados como lo vamos a poner típicamente a lo mejor en el centro pues vamos a alcanzar a captar la mitad de lo que es el domicilio completo. Entonces es suficiente 98 grados. ¿Pudiéramos tener más? Sí, tenemos más ángulo de visión simplemente para que sepan cuál es el ángulo de visión de ese dispositivo. Algo súper importante que este dispositivo es metálico, ¿sí? Es totalmente metálico y cumple con la norma IP65 para estar montado en el exterior. ¿De acuerdo? Y por su lado en el interior vamos a colocar este monitor que es el monitor analógico, es un monitor de 7 pulgadas. Los botones son mecánicos. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces instalamos en domicilios en los cuales el usuario final está peleado con la tecnología por alguna razón. Le molesta utilizar el WhatsApp, le duele. Entonces ellos quieren tenerlo como era antes y bueno, este dispositivo tiene los botones mecánicos, no es una pantalla touch, ¿sí? simplemente tiene su botón de llamada, su botón de apertura, este, si tienes más monitores sí se puede recibir la llamada en varios monitores. Aquí me pregunta el ingeniero César Alejandro, ¿sólo soporta un monitor? No, Inge, este dispositivo te soporta hasta tres monitores. Tú puedes tener un monitor principal y dos secundarios. y en la parte de los frentes de calle puedes tener hasta dos frentes de calle. Más adelante vamos a ver los diagramas de conexión y ahí viene esto que te estoy comentando para que tengas una imagen visual sobre tu duda, ¿sale? Perfecto. Inge, entonces este dispositivo es el bioportero analógico, así es, es un bioportero analógico, está muy bueno, pero mi recomendación, mi recomendación personal es muévanse a los bioporteros híbridos, ¿sí? ¿Qué sería un bioportero híbrido? Tenemos la línea analógica, la línea IP y en medio tenemos un dispositivo híbrido. ¿Qué sería un dispositivo híbrido? Bueno, un dispositivo que se instale con el mismo cableado de cuatro hilos del frente de calle al monitor, sin embargo, el monitor se puede conectar por Wi-Fi a lo que es el módem y este dispositivo se da de alta a la nube de Hi-Connect, de Hi-Vision para poder recibir la videollamada en nuestro celular. Esta función no está disponible en un sistema analógico, esto solamente está disponible la llamada en la aplicación en un sistema IP, pero en este sistema híbrido sí tenemos eso, es la fusión de los dos mundos. Tengo el beneficio de la llamada al celular por ser un bioportero híbrido y tengo el beneficio de que la instalación es analógica. Aquí yo no me meto con que las direcciones IP, aquí solamente le pongo al monitor Wi-Fi y listo. ¿Ok? Entonces, yo se los recomiendo mucho, vamos a conocerlo, lo tenemos en kit, si ustedes desean adquirir un kit, es el kit DSX-302P, lo pueden ver ahí a la izquierda, viene con su cajita, les incluye lo que es la fuente de poder, les incluye el monitor, les incluye 5 metros del cable de 4 hilos y les incluye lo que es su frente de calle. ¿Ok? Con este dispositivo, insisto, ustedes pueden recibir la llamada en la aplicación. ¿Y qué es lo que yo tengo o qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, yo tengo mi frente de calle, si yo quiero un monitor adicional, pues aquí tengo este monitor híbrido. Y ojo y bien importante, el beneficio principal de un monitor híbrido es que si ustedes alguna vez han adquirido un sistema analógico, algún sistema analógico de HiVision, por ejemplo, en ese momento ustedes pueden adquirir el monitor híbrido, cambiar el monitor analógico y su sistema ya es híbrido. Ejemplo, ustedes compraron el videoportero hace un año o hace dos años analógico de HiVision, que es el modelo DSX 203 203 TD Tomás. ¿Ok? Este dispositivo incluye lo que es su frente de calle y su monitor. Ese equipo tú a lo mejor ya lo tienes instalado, lo vendiste hace seis meses, lo vendiste hace dos años. Este videoportero ha estado en Cisco por más de tres, cuatro años. Entonces, este videoportero, si tú lo tienes ahorita funcionando y quieres, por ejemplo, lograr recibir la llamada en la aplicación, pues solamente basta con que compres este monitor híbrido y lo único que vas a hacer es que vas a llegar al domicilio, vas a sustituir los cables, es decir, desconectas los cables de este monitor y se los vas a conectar ahora a este monitor. En automático tú ya vas a tener la conexión de tu frente de calle con tu monitor y ahora sí, nada más tu monitor lo configuras al Wi-Fi como le hacemos en cualquier dispositivo, en cualquier teléfono, a qué red me voy a conectar, la contraseña de esa red y ahora sí, ya puedo dar de alta mi dispositivo a internet para poder recibir la llamada a mi celular. ¿Ok? Entonces, tú puedes migrar si ya tienes un dispositivo analógico a un sistema híbrido. Voy a pasar aquí a leer un par de preguntas. Nos comentan, ¿se puede generar algún código para abrir remotamente o con un código QR? Con este dispositivo Neungem vamos a hablar de lo que son los sistemas multiapartamentos. Con esos sistemas sí se puede y ahorita lo voy a platicar más adelante. ¿Ok? Preguntan aquí, perdón, disculpa, se mueve mucho el mouse. La distancia entre dispositivos, ¿cuál sería la recomendada? La distancia recomendada, Inge, entre el frente de calle y el monitor en un sistema analógico es de 80 a 100 metros. ¿Sí? Esto por las caídas de voltaje y la caída de la señal. En un sistema IP, pues es prácticamente las normas de cableo estructurado. De 0 a 100 metros, pero pues si pones un switch se puede extender otros 100 metros, 100 metros más, ¿no? Ah, pregunta aquí el ingeniero Francisco. Si es IP, no pago mi internet y no hay monitor, puedo ver mi cámara. Si es IP y no pago el internet, mira, Inge, si por ejemplo el equipo tú lo das de alta a internet, a P2P y en el sitio no tienes internet, no vas a poder ver tu dispositivo. ¿Por qué? Porque te va a decir que está desconectado. Necesita tener el equipo salida a internet. Por otro lado, si tienes una computadora, tú puedes dar de alta tu frente de calle, si es un sistema IP, y lo puedes estar monitoreando desde tu computadora con el software IBM S4200. Me dicen, si tengo dos monitores en mi sistema normal, ¿puedo cambiar solo uno por uno híbrido? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Daniel. Si tú ahorita, por ejemplo, tienes un sistema donde tienes dos monitores analógicos, si tú cambias, por ejemplo, el monitor principal, el secundario ya no te va a funcionar porque no hay una compatibilidad entre el monitor principal híbrido con el monitor analógico. En ese caso, tendrías que cambiar los dos monitores. Aquí nos pregunta Juan Luis Gómez. ¿Tiene costo la aplicación para la llamada? No. Si ustedes compran un dispositivo de HiBitch o un videoportero híbrido analógico o el IP, la función de la llamada en la aplicación de HiConnect es totalmente gratuita. Así como lo es dar de alta las cámaras en el celular, esto es gratuito, no tiene costo alguno. Inge, entonces, ¿qué tendría costo? La plataforma para sistemas multiapartamentos. ¿Ok? Pero para un videoportero, para una aplicación tradicional, no. ¿Sí? Es decir, lo que estamos viendo ahorita no tiene costo. Nos pregunta el ingeniero Francisco, ¿la conexión IP es solo con cable UTP? ¿La conexión entre el frente de calle a tu sistema y hacia tu router? Sí tiene que ser cableado. Los frentes de calle no son Wi-Fi, tiene que ser cableado. Lo que sí puede ser Wi-Fi es la conexión del monitor a lo que es el modem. ¿Qué aplicación se usa para los equipos híbridos para celulares Android o iPhone? La aplicación se llama HiConnect, H-I-K-Connect. La pueden descargar desde la App Store y la pueden descargar desde la Play Store. Les recuerdo que esto no tiene costo alguno. Ustedes se pueden registrar gratuitamente y pueden dar de alta en esta aplicación. Ustedes pueden dar de alta sus cámaras, sus grabadores, sus alarmas, sus videoporteros, todo. Es la misma aplicación para todo. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Estamos terminando aquí. Sustituir el videoportero analógico. Cambiamos el monitor por este monitor híbrido y vamos a tener ya un sistema híbrido y hacer un sistema IP, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Pues como les comentaba, yo instalo mi dispositivo de una forma analógica con mi cable de cuatro hilos, pero recibo el beneficio de la llamada al celular. Entonces, ese es el beneficio del sistema analógico con el beneficio del sistema IP y tengo un sistema híbrido. Por eso les comentaba que los sistemas híbridos ahorita se están moviendo muchísimo. ¿Por qué? Porque en el mercado sí existen muchos videoporteros analógicos, muchísimos videoporteros, timber porteros a blanco y negro, cámara de un megapixel y lo que ustedes gusten, manden y quieran, pero ninguno de esos dispositivos analógicos tiene lo que HiVision tiene que es la llamada a la aplicación en un sistema híbrido. Entonces, ustedes van a hacer la misma conexión como sería cualquier otro videoportero analógico, pero van a tener el beneficio de recibir la llamada en la aplicación de HiConnect. Muy bien. Y continuamos ahora con la línea de productos IP. ¿Qué tengo entonces en un sistema de videoporteros IP? ¿Qué puedo encontrar? Primero que nada, pues aquí ya tengo una instalación por POE. Yo ya puedo energizar mis dispositivos con un switch POE. Hay veces que en el mismo sitio que están instalando, no sé, cuatro o ocho cámaras IP, les piden un sistema videoporteros y pues bueno, tú puedes conectar ahí un switch POE de la marca HiVision para que se pueda energizar. Oigan, si es de otra marca el switch, no hay problema porque esto se rige a partir de lo que es el POE, ¿verdad? Está, es un estándar POE, cuentan con el estándar 802.3 AF que trabajan a 15.4 watts, entonces, no hay ningún problema. Adicional a ello, tengo monitores Wi-Fi. Vamos a ver la línea de productos. Miren, esta es la línea de productos en los sistemas IP. En la parte de arriba vamos a ver primero que nada los frentes de calle. Vamos a iniciar del lado izquierdo. Aquí tengo a lo que es el, ahora sí que el caballo de batalla, ¿verdad? Para los sistemas IP que es el KB6113. Es un videoportero, un frente de calle de 2 megapíxeles. Es POE, POE estándar, es decir, que ustedes pueden registrarlo cualquier sistema que sea POE estándar. soporta la apertura en la aplicación, como les comento, esto ya estamos hablando de un sistema IP. Es para un, para un departamento únicamente y cuenta con la norma IP65. Oiga, Inge, pero pues el equipo no le puedo poner una capuchita o algo. Sí, también tenemos sus montajes y sus brackets por si ustedes quieren ya sea ponerlo un montaje superficial en el 6113 o si quieren, por ejemplo, empotrarlo en la pared, también tenemos, pero ya no para este equipo, sino para los otros, para los otros dispositivos. ¿Ok? Además, ¿qué más tiene este equipo? Estos equipos ya cuentan con una lectora de tarjeta MyFair. Es decir, que ustedes pueden comprar una, si ya tienen su sistema de control de acceso, ya sea su cerradura eléctrica, su cerradura magnética y le ponen, ustedes compran una tarjeta MyFair, ustedes pueden dar de alta esa tarjeta para que esa tarjeta sea su llave de la casa. Cuando ustedes lleguen al domicilio, en vez de que tengan que sacar los 15 llaveros con su llave nada más, nada más deslizan su tarjeta en frente de lo que es su videoportero que está aquí, el lector, y se va a aperturar la puerta. ¿Ok? Es el año 2024, ya no necesitamos que traer las llaves, lo podemos hacer de una manera más tecnológica y con estos dispositivos lo podemos hacer. Es por eso que este webinar se llama La Puerta de tu Hogar, la llave de tu hogar es un videoportero High Vision porque tú ya puedes hacer que el control del acceso a tu puerta sea a partir de una tarjeta, sea a partir de tu celular presionando un botón, sea desde el monitor presionando un botón para que sea más sencillo para todos. Imagínate que tú ahorita vas, te sales de tu domicilio, tienes que salir a hacer una urgencia y alguien llega a visitarte, se te olvidó que te venía a visitar tu mamá, tu papá, tu primo, no sé, alguien y necesita ingresar a tu casa, tú tendrías que regresarte. En este caso, si tienes tu sistema de videoportero High Vision con la parte de control de acceso, cuando ellos timbren en el frente de calle, tú recibes la llamada en tu celular y desde ahí te aparece un botón de desbloquear la puerta. Presionas ese botón y tu puerta se va a abrir. ¿Cómo se va a abrir tu puerta? Porque tú ya vas a tener una cerradura magnética, una contrachapa, una chapa eléctrica para que se pueda abrir de manera remota. Aquí nos hace una pregunta el ingeniero Francisco, ¿una cerradura eléctrica se puede conectar de cualquier marca o modelo? Sí, aquí no habría problema porque lo que yo voy a mandar nada más es un pulso de apertura. Se va a mandar un pulso de apertura y se va a poder desbloquear. Recuerden que las cerraduras eléctricas trabajan normalmente abiertas, cuando se cierran es que se cierra el circuito, se energiza y se puede abrir la puerta. Yo lo que voy a estar controlando con mi celular o con el monitor es mando energía o quito energía. Eso es lo que voy a estar haciendo. Nos comenta el ingeniero Cristian, ¿manejas talleres para ver todos los beneficios y brindas alguna certificación? Claro que sí, Cristian. Hace dos semanas andábamos por ahí en la ciudad de Querétaro y Toluca. Dimos un taller de videoporteros. Les comento que este año tenemos muchísimos talleres dados de alta en la página de Syscom para que ustedes se registren. se registren. Tenemos talleres también de Mi Primer Control de Acceso de la marca High Vision por si ustedes quieren empezar a este nuevo o bueno, no este nuevo. Si ustedes, para ustedes, un nicho de mercado nuevo que sería el control de acceso, pues lo pueden hacer porque empezamos desde cero en este tipo de talleres. pero sí, sí los tenemos. Bien, entonces, recuerdan que yo les comentaba que puedo tener un sistema de videoportero y que puedo o no tener un monitor. Bueno, pues con este frente de calle yo puedo colocar este frente de calle y puedo darlo de alta a la aplicación a High Connect directamente. No es necesario tener un monitor. Lo que es este frente de calle y este frente de calle pueden trabajar sin la necesidad de un monitor. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo único que quiere tu cliente es recibir la llamada en su celular y no quiere tener una pantalla. No es necesaria la pantalla. Con estos dos dispositivos no es necesaria. Yo lo puedo, si quiero omitir poner el frente del monitor adentro, lo puedo hacer. Oiga, pero si yo sí quiero un monitor, no hay problema. Es opcionar el monitor en estos dos dispositivos. Tanto en el 61.13 como en el 81.13 el colocar o no la pantalla, esa es decisión tuya. ¿Sí? No hay problema. ¿Pierde funciones? No realmente. ¿Por qué? Porque lo que importa de estos equipos es la llamada al celular. Desde el celular yo voy a poder controlar la apertura. Entonces, ¿para qué me serviría la pantalla? La pantalla te sirve para hacerlo más ergonómico. ¿Qué es esto? Que cuando timbren te llegue la llamada adentro de tu casa, tú desde la pantalla puedas abrir y adicional a esto como es un dispositivo de High Vision, tú puedes en tu monitor, en este que está aquí, si tienes un sistema de videovigilancia, tú puedes dar de alta las cámaras en él. Supongamos que tienes 4, 8 o hasta un máximo de 16 cámaras, las puedes dar de alta en este dispositivo para tener un monitoreo paulatino. ¿Qué es esto? No para estar viendo las cámaras 24-7 desde esta pantalla, sino por ejemplo si vas pasando por el monitor y quieres ver la cámara del patio, le das cámara patio y vas a poder ver tu cámara de la marca High Vision. ¿Ok? Entonces, que sepan que con estos dos dispositivos ustedes pueden tener un sistema de videoportero completamente funcional y que no necesitan el monitor, pero que si de todos modos ustedes quieren tener el monitor, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y este equipo qué es Inge? Platíqueme del 81-13. Bueno, este es un equipo un poco más robusto que el anterior. Este equipo ya cuenta no nada más con la norma IP65 para exterior, sino que este dispositivo tiene lo que es la norma antivandálica IK-08, así como las cámaras, los tipos Domo tienen lo que es su norma antivandálica para resistir golpes en lo que es la mica donde está el lente, este dispositivo también cuenta con esa norma, la norma IK-08. Este dispositivo tiene igual una cámara de 2 megapíxeles, tiene un ángulo de visión de 129 grados, ¿se acuerdan que les dije que con 90 grados era suficiente? Bueno, pues High Vision en este nos entrega más, nos entrega 129 grados de visión y este dispositivo me permite controlar un departamento, pero yo puedo manejar hasta dos puertas con él. ¿Qué es esto que yo puedo manejar dos puertas? puede ser la puerta principal y una puerta de servicio que tenga ahí cerca. Con el 6113 sería únicamente una puerta. Entonces, aquí podría ser una de las principales diferencias. La segunda diferencia es que este equipo lo que es el marco es metálico. Aquí tengo lo que es la lectora de tarjeta de tarjeta MyFair y tengo un espacio para la etiqueta personalizable, es decir, yo aquí puedo poner si es un consultorio, puedo poner mi tarjeta de presentación, puedo poner alguna información relevante, pueden ser los horarios de servicio para que la persona que esté ahí pues tenga esa información. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, estos equipos ¿qué onda, Inge? Bueno, estos dos, como les comenté, pueden trabajar con o sin monitor. Sin embargo, estos otros dos monitores que ya, estos dos, otros dos frentes de calle, perdón, que son para multiapartamentos, aquí estamos hablando de dos departamentos o de cuatro departamentos, sí o sí necesitan tener su monitor. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue y presione este botón, se va a redireccionar a un monitor y a una aplicación. Por ejemplo, si vivimos Fernando Espinosa y Nicolás Jiménez en la misma casa, perdón, en el mismo departamento, en el mismo edificio, pero en diferentes departamentos, cuando vengan a visitar a Nicolás Jiménez y presionen el botón número uno, le va a llamar al monitor de Nicolás Jiménez y a la aplicación de Nicolás Jiménez, pero si presionan el botón dos, le va a llamar al monitor de Fernando Espinosa y a la aplicación de Fernando Espinosa. Lo mismo pasa para este dispositivo que es de cuatro departamentos. Cada botón se va a enlazar a un monitor diferente y cada botón se va a enlazar también a una aplicación diferente, ¿verdad? Para que le pueda comunicar. Oiga, Inge, ¿y si, por ejemplo, en ese departamento que usted dice de Nicolás Jiménez, llega y presiona este botón y le está llamando a este monitor, ¿qué pasa si yo quiero tener más monitores en ese departamento? ¿Se puede? Sí. En un sistema IP yo puedo tener mi monitor principal y puedo tener hasta cinco monitores esclavos de ese mismo monitor, ¿ok? Entonces, en este caso yo podría tener un frente de calle principal con un monitor principal para el departamento uno y hasta cinco secundarios para el departamento uno. Para el departamento dos sería exactamente lo mismo. Él podría tener su monitor principal y hasta cinco monitores secundarios. Aplica lo mismo para el multiapartamentos de cuatro departamentos que tengo aquí. ¿Sí? Voy a pasar a leer un par de preguntas. Inge, ¿a cuántos celulares puedo dar de alta para que llame si por uno no está disponible? Bueno, aquí lo que puedes hacer es que puedes compartir la cuenta. Tú se lo puedes dar de alta si, no sé, son cinco miembros de familia. A los cinco miembros se los puedes dar. ¿Cuál sería la diferencia? Pues bueno, que cuando timbren pues les va a sonar a los cinco al mismo tiempo en todos, ¿verdad? Eduardo nos pregunta si tienes tres casas puedes agregar los tres dispositivos a la misma aplicación. Sí, sí, es como si fuera un sistema de videovigilancia. Tú tienes tres grabadores en distintas locaciones pero es una misma cuenta. Yo tengo tres frentes de calle y cuando te presionen uno me va a llegar la llamada de ese principalmente. A lo mejor es, no sé, casa uno, me llegó la llamada de casa uno. Ah, llegaron a casa dos y me llega la llamada de casa dos. Ahí no hay, no hay ningún, no hay ningún problema. Aquí nos hace una pregunta Carlos, Carlos García, un gusto Inge. ¿Qué tal Inge? ¿Cuántas pantallas puedo tener en un edificio con más de 10 departamentos? Con un frente de calle. Perdón, se me movió la pregunta. Con un frente de calle. Mira, para eso Inge, para eso ya tendrías que colocar un sistema multiapartamentos. ¿Ok? Cuando ya nos están pidiendo más de cuatro, más de cuatro departamentos, ya se transforman automático en un sistema multiapartamentos. Y ahí, por ejemplo, podríamos colocar un sistema como este o como este. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Que este dispositivo, todo tiene que estar en la misma red. ¿Sí? Es decir, mi frente de calle 1, mi frente de calle 2, 3, 4, hasta el décimo. Perdón, mi monitor 1, 2, 3, 4, hasta el décimo, tendrían que estar en la misma red junto con lo que es mi frente de calle. ¿Ok? Porque todo esto se va a hacer por direcciones IP. Y ahorita también en la mañana, cuando estamos iniciando, me preguntaban por un dispositivo que tenga reconocimiento facial. Bueno, pues este dispositivo tiene reconocimiento facial para lo que es la apertura. Entonces, tu rostro pudiera ser la tarjeta de acceso a este edificio. ¿Ok? ¿Y qué tendrías que poner entonces? Bueno, pues sería este frente de calle o este multiapartamentos con este tipo de monitores. Ahorita vamos a platicar de estos tres monitores. El que yo les recomiendo mucho es el 6320. Es un monitor muy estético. Es un monitor que ha gustado mucho a los clientes. Entonces, yo te recomendaría este. que es de 7 pulgadas, no es tan grande, tampoco es tan pequeño. Y ya, pues si quieres algo más grande, pues tenemos este de hasta 10 pulgadas. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución, Carlos, a tu problema o a tu proyecto. Sin embargo, todo tiene que estar en la misma red. ¿Qué pasaría, Inge, si yo no quisiera que fuera en la misma red? Porque cada domicilio tiene su propio internet. Bueno, pues ahí tendríamos que brincarnos a un videoportero nube como es este. Este equipo, tú lo vas a poner enfrente, ¿verdad? De la puerta principal. y aquí no llevarías monitores. Aquí todo sería directamente a la aplicación. Y aquí, sí tendrías que pagar por año el licenciamiento por residente. Pero ahorita tenemos un apartado específico de este dispositivo. Ahorita lo vemos más adelante. Pasamos a una otra pregunta antes de continuar. ¿La presentación la van a subir a YouTube? Sí, sí la vamos a subir a YouTube, Inge. Otra pregunta, ¿qué capacidad de apartamentos tiene el KDE 9203E? Aquí, Inge, pues sería lo que nos dé la red. Si tú tienes, por ejemplo, 200 departamentos, pues lo podrás poner, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en dado caso que se necesite más, pues prácticamente lo que vamos a hacer es expandir la red, abrir la máscara de su red en los equipos, tanto en los monitores como en el frente de calle, para tener más direcciones, más direcciones IP. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a los monitores. Estos monitores que tenemos en la parte de abajo, tenemos del lado izquierdo es el monitor IP Lite, es un monitor touch de 7 pulgadas. Es un monitor muy sencillo, muy robusto también. Permite, al igual que los otros, dar de alta cámaras hasta 16 cámaras, las podemos dar de alta si están en la misma red. Permite recibir la llamada, Inge se conecta por AP2P, si se puede conectar a AP2P, no hay ningún problema. Después de ese, tengo el que, a mi gusto, así como les decía, si compran un sistema de bioporteros, apuéstenle primero al híbrido para que vean el beneficio de la llamada de la aplicación. Una vez que ya tienen el beneficio de la llamada de la aplicación, pues ya nada vuelve a ser igual. ¿Ok? Así como les recomendaba el monitor híbrido, el bioportero híbrido, en monitores yo les recomiendo mucho este, ¿sí? El 6320WTE1. Les digo, está, estéticamente está bonito, el equipo tiene una interfaz Touch muy buena, también puedes dar de alta hasta 16 cámaras, desde aquí puedes configurar tu sistema, puedes abrir la puerta desde ahí, recibes la llamada en la aplicación, y es un monitor Wi-Fi. Entonces, tú puedes poner este monitor sin necesidad de que lo tengas que cablear, pero si lo quieres cablear, es POE también, no hay ningún problema y la conexión la puedes hacer por Wi-Fi a internet. ¿Ok? Y por último, tendríamos este monitor que sería el 8520, que es muy similar a los anteriores, nada más que aquí ya estamos hablando de una pantalla que es de hasta 10 pulgadas, bueno, es de 10 pulgadas a diferencia de los otros que son de 7. ¿Por qué me serviría una de 10 pulgadas? Bueno, pues yo sé que hay usuarios finales que piden una pantalla un poco más grande y que se vea más estética, ahí está, ¿sí? De igual, puedo abrir la puerta, puedo abrir de alta las cámaras, se conecta por Wi-Fi, es pantalla Touch, listo, ¿sí? Si van a iniciar en un sistema de videoporteros IP, ¿cuál sería mi recomendación? Pueden iniciar solamente con este, uno como este, es suficiente, si quieren la combinación de un frente con un monitor, bueno, pues pudieran poner este frente de calle, el 6113, con el 6320, con este monitor, esa es una muy buena, muy buena combinación, ¿ok? Perfecto. Avanzamos. Los componentes de estos frentes de calle, como les decía ahorita, porque son muy, muy buenos en un sistema IP, pues bueno, la cámara, del lado izquierdo tenemos una cámara de 129 grados de visión, cuenta, ambos, ambos equipos tienen 129 grados de visión, y ambos cuentan con la función de WDR, para los de videovigilancia, ¿qué hace una función de WDR? Me permite a mí tener ajustes a contraluz, porque típicamente voy a tener una puerta, voy a tener mi frente de calle junto a la puerta, y voy a tener una variación, una variación de iluminación en el interior y en el exterior, ¿ok? Entonces, una cámara que no tenga WDR va a hacer que el objetivo se vea totalmente oscuro, pero si activo la función de WDR me va a permitir a mí tener un ajuste en la iluminación y voy a poder ver claro a lo que es el objetivo que está enfrente de la cámara, que en este caso pues sería un visitante, visitante, muy bien. Tenemos del lado izquierdo para el 8113 dos relevadores como les decía para controlar hasta dos puertas, tenemos una interfaz POE 802.3 AF como les comentaba, POE estándar, tenemos el botón de llamada con retroiluminación, esto hace que durante la noche pues se vea el foquito encendido, la verdad, tenue, no es una lámpara de 1000 watts, es un foquito tenue que sirve pues para que se vea dónde presionar el botón, las dimensiones del producto como les comento, esto es prácticamente un rectángulo, está muy 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 estético y tengo mi lector de tarjetas Mifer que trabaja pues a 13.56 MHz y yo puedo poner una tarjeta y que la tarjeta sea lo que realice mi apertura, ok, del lado derecho tengo mi frente de calle el 6113 muy similar al anterior solamente en cambios pues prácticamente este ya es de policarbonato, es de plástico, el otro tiene lo que es este su marco de metal de aluminio, este únicamente tiene un relevador para controlar una puerta, comparte lo que es la parte del POE estándar, comparte también lo que es la parte del botón de la llamada y comparte también lo que es el lector de tarjetas Mifer, entonces con los dos yo puedo abrir desde una tarjeta, ¿sí? desde deslizar la tarjeta yo desde ahí lo puedo abrir, muy bien, pasamos a los monitores, el monitor como les comentaba el de excelencia del 6320 pues tiene la función de Wi-Fi, esta es una función que a los usuarios finales les encanta porque pues prácticamente te evitas mucho el cableado, sin embargo, hay quienes prefieren cablearlo y soporta POE, eso es un beneficio porque yo ya puedo mandar el audio, el video y la energía con el mismo cable, puedo capturar fotos cuando alguien llega y visita y no estoy en el domicilio, desde ahí lo puedo, desde ahí puedo ver quién me visitó, es una pantalla de 7 pulgadas y como les decía, no se necesita algo adicional para poder hacer la configuración, yo desde el monitor puedo hacer la configuración de mi sistema, ok, un favor, aquí estamos ahorita con lo que es la parte de las dudas y las preguntas que tengan sobre los dispositivos, si ustedes tienen algún proyecto en puerta o que quieran que platiquemos de un proyecto, me lo pueden hacer llegar a mi correo para poderlo analizar, ¿sale? Mi correo es nicolás.jiménez, ahorita igual lo pongo al final, nada más porque veo que me están llegando aquí muchos de proyectos, que sepan que los podemos atender por correo sin problemas, ¿vale? Ok, y ya que vimos todo esto, pues que sepan que ustedes pueden adquirir su dispositivo, su primer, su primer videoportero en un kit, ya sea en analógico, sería el modelo DSX-203T, si es el híbrido sería el DSX-302P, o bien, si lo quieren en un sistema IP, sería el DSX-604PC, ¿ok? Puede ser cualquiera, cualquiera de estos tres, los manejamos sin problema en kit. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes pueden venderlo a un usuario final que lo quiere instalar, porque como les comento, no es muy complicado, pues lo pueden hacer y ya viene en su cajita. Muy bien. Vamos a pasar al videoportero Nube, este videoportero, como les comenté, trabaja a partir de la aplicación de HiConnect Teams. Todo lo que les comenté anteriormente trabaja en HiConnect normal, el mismo HiConnect que ustedes usan para dar su cámara, para dar de alta su grabador Epcom, HiLook, HiVision, esa misma aplicación. Pero ahora les voy a platicar de esta plataforma que se llama HiConnect Teams o HiConnect para Teams. Este dispositivo, el DSKD 9633, única y exclusivamente trabaja en la aplicación de HiConnect Teams. No se puede dar de alta a HiConnect normal, porque este dispositivo se tiene que administrar desde HiConnect Teams. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es este dispositivo? Bueno, este es un frente de calle, este es un multiapartamentos, como les decía. Este dispositivo tiene el beneficio de que yo puedo realizar aperturas de manera remota, puedo generar pases temporales, puedo hacer aperturas por códigos QR, pero que sepan que esto pues ya tiene un costo. ¿Sí? Para este dispositivo, para este dispositivo tienes que adquirir una licencia de una habitación. Por ejemplo, si son 10 departamentos, tendrías que comprar 10 licencias. ¿Para qué las 10 licencias? Para poder dar de alta una licencia por cada departamento. Y ojo, si por ejemplo, ese residente tiene tres adicionales, no hay problema, no necesitas comprar ahí más licencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a llamar a la misma aplicación. Por eso tú compras el licenciamiento. Lo que tú estás comprando es la llamada al celular para este dispositivo. Si son 15 departamentos, tú vas a poder manejar hasta 15 cuentas principales, por así llamarlas, de HiConnect, que van a recibir la llamada a la aplicación. ¿Sí? Inge, ¿y siempre es de paga? Bueno, sí tenemos la función gratuita que serían dos habitaciones para casas con seis miembros de familia. Es decir, que tú puedes tener hasta seis habitantes o seis cuentas compartidas, pero solamente serían dos habitaciones. Esto por ser, si lo quieres ver así, la parte gratuita. Inge es un condominio, es un departamento de 150 departamentos o 150 casas, pues habría que comprar 150 licencias como esta que aparecen aquí en pantalla y esto sería pues prácticamente por un año. Sí, al próximo año hay que renovar otra vez el licenciamiento. Así es como opera en la parte comercial de este dispositivo. ¿Qué beneficios vas a tener tú? Primero que nada, pues que tú puedes hacer una apertura por Bluetooth. Es decir, desde que te acerques al dispositivo con tu celular, lo va a detectar y te va a abrir la puerta, ¿sí? Te acercas para abrir la puerta, presionas el botón de desbloquear puerta y ya se puede abrir. Yo tengo acceso por Bluetooth, yo tengo acceso por código QR y yo puedo crear un código QR para poder pasarlo a algún visitante pase temporal y que él pueda abrir la puerta, ¿sí? Esto para algún fraccionamiento, para algún departamento, pues está, está increíble, ¿sí? Y por último, pues el botón manual, si lo queremos ver así, de aperturar la puerta, tú te vas a mi puerta, presionas aperturar puerta y vas a poder abrir la puerta. Entonces, tenemos esos métodos de acceso, la tarjeta virtual, la tarjeta por, se lo queremos ver así, por Bluetooth, o bien, realizar la apertura remota desde, desde la aplicación. Bien. Y yo puedo crear pases temporales y compartirlos por WhatsApp. Por ejemplo, yo puedo poner desde la aplicación añadir pase temporal, visitante Javier, porque Javier me viene a visitar, ¿cuántas veces va a poder funcionar ese, ese, ese código QR o ese pase temporal? Pues tú le pones la información, ¿sí? Ah, ¿sabes qué? Vas a poder entrar tres veces. Bueno, pues pones que usos permitidos tres veces. Desde qué fecha y hora de inicio hasta qué fecha y, y, y hora de, de finalización, ¿sí? Es el tiempo en lo que vas a poder, ese código QR estar válido para poder abrir esa puerta. Si lo quieren ver así como si fuera un Airbnb y ustedes puedan estar trabajando, eh, que puedan mandar ese código QR y que van a poder ser válido en ese tiempo, ¿sí? Pero ojo, si ustedes ponen uso permitido una vez y aún quedan diez días, ya usaron ese pase temporal y ya no va a funcionar, habría que generar, que generar otro. También, el, lo que es el visitante, pues ya que tiene su código QR, pues nos aparece el código PIN, nos dice quién fue el que creó ese, ese pase temporal, cuántas veces se puede usar para que ahora sí que el, el, el invitado, pues solamente llegue, se coloque enfrente de lo que es este multiapartamentos y me aperturé, me aperturé la puerta, ¿ok? Y ya, pues prácticamente yo lo puedo mandar, ya sea por correo, por WhatsApp, Gmail, por Outlook, lo que sea, y listo. ¿Qué tan difícil es? Pues como se ve aquí en pantalla nada más, crear pase temporal y le doy clic en compartir y ya estoy compartiendo el pase temporal. Visitante, la, ahora sí que cuántas veces va a poder entrar el tiempo de validez, compartir con el visitante, se lo quiero mandar a Rodolfo, ya nomás le doy clic en enviar y listo. Estoy compartiendo así de sencillo lo que es el acceso de pases temporales por código QR con lo que es mi multiapartamentos. Esto solamente está disponible para el dispositivo 9633, que es este. ¿Ok? Esto que le estoy mencionando solamente está disponible para este dispositivo. El beneficio principal es que este equipo es nube, entonces yo no necesito que esté en la misma red que todos los residentes. Aquí solamente con que este equipo tenga salida de internet, yo lo doy de alta a High Connect Teams y desde ahí voy a hacer toda la administración de los residentes. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, por último, por último en la parte teórica vamos a ver los diagramas de conexión. Miren, en un sistema analógico que fue el primero que vimos, así es como podríamos hacer la conexión ya sea de una cerradura, una chapa magnética o una cerradura de una cerradura eléctrica. ¿Sí? Perfecto. Me preguntaban ¿cuántos monitores puedo poner yo máximo con este dispositivo? Tú puedes poner hasta un máximo de tres de tres monitores, el principal y dos secundarios. ¿Cómo sería la conexión entonces de un sistema analógico entre lo que es mi frente de calle y mi zapa magnética? Bueno, cuando tú ya compras el bioportero te incluyen unos cablecitos, unos arneces de conexión que vienen así como se ven los colores. Tú vas a conectar uno donde viene el normalmente abierto, el común y el normalmente cerrado. Tú vas a conectar el positivo de lo que es tu fuente de poder al común y vas a conectar el normalmente cerrado al positivo de la cerradura magnética y ahora sí ya nada más vas a conectar el negativo de lo que es tu fuente de poder a lo que es tu cerradura magnética. ¿Por qué? Porque una cerradura magnética siempre está energizada, por eso está el normalmente cerrado, porque siempre hay energía en ese circuito. Lo que tú vas a hacer prácticamente cuando vayas a abrir la puerta vas a cortar la corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a cambiar a normalmente abierto y en ese momento se va a desenergizar tu cerradura magnética y la puerta se va a poder abrir. ¿Ok? Así es como sería una conexión con una chapa magnética. Por otro lado, si ya hablamos de una cerradura eléctrica que estos dos son las principales aplicaciones más típicas y más comunes, aquí ya sí es diferente. ¿Por qué? Porque lo que es una cerradura eléctrica llega a consumir muchísimo amperaje. Entonces, nosotros siempre recomendamos que no conecten directamente una cerradura eléctrica al frente de calle. Esto para no dañar lo que es el pulso que yo estoy mandando o lo que es mi relevador. Mejor poner este relevador de lo que es mi frente de calle como un relevador de control no de potencia. El de potencia lo podemos hacer con un ProRelay. Así, si se llega a dañar por alguna situación, se daña el ProRelay. Y esta es una tablilla, es un producto que tú puedes comprar aquí en Syscom y lo puedes sustituir en caso de que se llegue a tener un desperfecto. Pero si se te llega a quemar o a dañar lo que es el relevador de tu frente de calle, pues ahí está complicado porque vas a tener que cambiar todo el frente de calle. Entonces, es más económico comprar un ProRelay y es más sencillo hacer la sustitución que de un frente de calle. ¿Ok? ¿Y cómo sería entonces, Nico, la conexión de un sistema analógico con una cerradura eléctrica? Bueno, como aquí vamos a hablar de una cerradura eléctrica, pues aquí si se fijan estamos cambiando de normalmente cerrado y lo vamos a poner normalmente abierto. Aquí como se ve en pantalla, vamos a poner el positivo de mi fuente a lo que es el común de mi frente de calle. Y luego vamos a conectar el normalmente abierto al positivo de mi ProRelay, así como se ve aquí en pantalla. Y luego vamos a conectar el negativo de lo que es mi fuente al negativo de mi ProRelay. Esto para ayudar a tener el control o si lo quieren ver así como el switch entre cuando activo y desactivo mi ProRelay. Yo ya estoy prendiendo y apagando mi ProRelay si lo queremos ver así. Ahora lo que falta es qué va a ser mi ProRelay cuando se prenda y cuando se apague, qué sería la conexión ahora con mi cerradura eléctrica. Por ejemplo, esta cerradura eléctrica trabaja a 12 voltios corriente alterna. Entonces vamos a conectar como es corriente alterna pues aquí no llevamos un positivo y un negativo. Entonces vamos a conectar prácticamente un polo de lo que es la fuente al común de mi ProRelay. Vamos a conectar el otro polo a lo que sería mi cerradura y el otro polo de la cerradura lo vamos a conectar al normalmente abierto. Prácticamente lo que hice fue hacer un switch, un puente. Y ahora sí, cuando timbre y yo reciba la llamada, cuando yo presione el botón de apertura, lo que yo voy a hacer prácticamente es mandarle al frente de calle que se cambie, que haga el pulso de normalmente abierto lo cambia a normalmente cerrado y esto va a hacer que se energice mi ProRelay. Cuando mi ProRelay se energice, va a energizarse lo que es mi cerradura eléctrica para poderse abrir. Y es entonces ahí cuando ya se realiza la apertura de la puerta. Por eso les decía, con un videoportero tú puedes controlar el acceso, es la mejor llave de tu hogar porque tú vas a tener el control de si abres la puerta de manera remota o no. ¿Ok? Aquí se los estoy dejando en pantalla por si gustan tomarle alguna foto. Les comento que todo esto lo tenemos súper documentado por si alguno de ustedes va a adquirir un videoportero y quiere realizar estas conexiones, pues que sepan cómo se llevan a cabo. ¿Ok? Del lado derecho, pues tengo prácticamente la parte de la extensión que les decía que tú puedes poner hasta tres monitores y en este dispositivo que es el analógico tú puedes tener hasta tres cámaras analógicas. Tú puedes conectar cámaras analógicas directamente al monitor para estarlas monitoreando. Inge, ¿una cámara turbo funcionaría? Sí, funcionaría una cámara turbo pero de las que digan cuatro tecnologías porque en la tecnología de turbo no va a funcionar. Va a funcionar cuando tú la pongas en su versión analógica. Las cámaras traen un botón, ese botón tú lo presionas y vas a poder cambiar de TBI que es turbo HD a lo que es la tecnología analógica y lo vas a poder dar lo vas a poder dar de alta. ¿Ok? Bien, esto es una conexión para un sistema analógico. Si se fijan para un sistema híbrido sería exactamente igual en lo que es la parte de las conexiones para el control de acceso ya sea la chapa magnética o la cerradura eléctrica. Aquí el beneficio es que yo ya puedo conectar hasta seis monitores uno principal y cinco secundarios. Todos estos los puedo conectar por cable UTP para energizarlos por POE o los puedo conectar por Wi-Fi. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos puede funcionar sin problemas. ¿Sí? Ya sea cableado o por Wi-Fi. Y por último, un sistema de conexión de un videoportero IP. Aquí sí, pues prácticamente todo sería cableado en cuestión del frente de calle con POE a lo que es mi switch. Yo ya puedo tener mis múltiples monitores y prácticamente los puedo poner igual por cable o los puedo poner por Wi-Fi. ¿Sí? Recuerden, como es un frente de calle, estos frentes de calle lo puedo dar de alta a lo que es mi grabador. Si tú tienes un grabador y quieres agregar la cámara del frente de calle, se puede hacer porque es una cámara IP. Entonces, tu grabador nada más necesito que soporte dos megapíxeles, que es prácticamente todos los grabadores soportan al menos una cámara de dos megapíxeles, lo puedes dar de alta sin algún inconveniente. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar por último al apoyo digital. Quiero que sepan que nosotros aquí en Syscom tenemos y brindamos apoyo digital a nuestros clientes. ¿Qué es esto? Bueno, pues prácticamente nosotros como Product Managers estamos realizando siempre videos, estamos realizando siempre manuales, estamos realizando diferente tipo de marketing para ustedes. Entonces, que si ustedes quieren utilizar estos videos, sepan que están disponibles, los tenemos en la página de Syscom. Igual, si alguno de ustedes quiere uno en particular, mándenme un correo y con gusto se los pasamos. ¿Esto por qué? Porque estos, ustedes los pueden subir a su página en Facebook, los pueden mandar por WhatsApp a sus clientes para que vean cómo funcionan los equipos y les pueda ayudar a ustedes a generar negocio, ¿verdad? Tenemos de lo que es el multiapartamentos, tenemos unboxing de lo que es el híbrido, tenemos de lo que es el 8113, el 6113, tenemos banners para si quieren ponerlos en sus firmas de correos, que sepan que lo tenemos disponible y es para ustedes. ¿Ok? Perfecto. Me pregunta Antonio que si hay comunicación entre los monitores SINGE, si se puede poner monitores esclavos y yo puedo llamarle del monitor principal al monitor secundario, no hay problema por eso. Bien, y pues aquí está el beneficio, ¿verdad? De haberme acompañado a estar hablando casi una hora, todavía nos falta la parte del taller, no se desconecten. Bien, les puedo brindar hasta un 15% de descuento adicional en la compra de su primer videoportero en kit, ¿sí? Si ustedes me dicen, ¿sabes qué, Inge? A mí si me gustó tu presentación, yo quiero probar estos videoporteros, pues te podemos dar hasta un 15% de descuento y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues necesitas enviarme un correo, ahí está mi correo, nicolás.jiménez arroba ciscom.mx con tu número de cliente y un teléfono de contacto para poder verificar quién es tu ejecutivo de ventas y que te puedan hacer válida esta promoción porque esta promoción solamente va a estar válida el día el día de hoy, ¿ok? Solamente el día de hoy va a ser válida si esto lo estás viendo a través de la plataforma de YouTube ya en una grabación pues esto ya pasó, ¿verdad? Solamente va a ser válida hoy, 13 de febrero enviando un correo a nicolás.jiménez arroba ciscom.mx y tienes pues tres opciones, ¿verdad? Que sería el DSX 203, el DSX 302 o el DSX 604, ¿sí? Mi recomendación es que si van a aprovechar esta oferta pues empiecen con el híbrido, el híbrido te va a ayudar mucho por la parte de la llamada a la aplicación. Ok, entonces ustedes pueden gozar de un 15% de descuento en la compra de su videoportero en kit, nada más que para poder hacer esto necesito que me lo mandes por correo electrónico, ¿ok? Cristian, mándame un correo y te comparto toda la información del apoyo publicitario porque lo tenemos en la página pero aquí te lo puedo pasar, ¿sí? Si me mandas ahí un correo ahí lo verificamos. Perfecto. Entonces, recuerden 15% de descuento adicional en la compra de su primer kit de videoportero enviándome un correo a nicolás.jiménez con su número de cliente y su teléfono para podernos poner en contacto y platicar del tema, ¿sale? Y bueno, otra cosa, vamos a estar por allá en la Ciudad de México en el World Trade Center en la CISCOM Expo este 6 y 7 de marzo. Bien importante, ahí vamos a tener todos, 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 todos los dispositivos que les estoy presentando ahorita y más, ¿sí? Vienen nuevos videoporteros, les adelanto, viene el videoportero TBI, el primer videoportero Turbo HD, viene en camino, viene en camino también el videoportero híbrido con frente de calle metálico, entre otros, entre otros productos que vamos a estar mostrando ahí en la CISCOM Expo este 6 y 7 de marzo en el World Trade Center, se pueden registrar gratuitamente en la página de CISCOM y por allá nos vemos. Y antes de terminar, pues vamos a este taller, ¿verdad? Vamos a conocer nuestro videoportero, cómo configurar un videoportero, yo aquí los tengo ya preparados y listo, vamos a iniciar, solamente lo que abro aquí la aplicación. Ok, aquí estamos abriendo ya y lo que ustedes están viendo ahorita es mi teléfono, vamos a abrir aquí lo que es la cámara, ahí ustedes lo están viendo, no, ok, déjenme lo cambio, así, vamos a ponerlo así, le voy a quitar un poquito de zoom, ahí yo creo que se ve perfecto, muy bien, miren, yo aquí tengo dado de alta mi videoportero analógico, si yo llego y presiono aquí, pues yo recibo lo que es la llamada, ustedes pueden ver aquí, estoy recibiendo la llamada en mi monitor, este es un sistema analógico, si yo presiono aquí, pues yo puedo regresar lo que es la apertura de la puerta, puedo contestar la llamada, la apertura de la puerta, sí, ahí se escucha el audio, la visión de la cámara, pues es una visión bastante aceptable, ahí disculpen el peinado, pero, pues tuvimos que salir corriendo, no se crean, bueno, este sería mi sistema analógico, ¿verdad?, como les decía, tiene lo que son sus botones, sus botones mecánicos, ahí yo cuelgo la llamada, en la cuestión del frente de calle, pues es un frente de calle metálico, robusto, ¿sí?, sin ningún problema, esto que ustedes están viendo en pantalla, es el DSX-2003T, que es el videoportero analógico, ¿ok?, este es el sistema analógico, así como ustedes lo están viendo, la imagen, pues está bien, vean la velocidad del video, súper fluido, sin ningún problema, y yo pues de aquí puedo contestar y colgar la llamada, pero, como les comentaba, a mí lo que me interesa es que conozcan el equipo híbrido, entonces, ¿cómo sería la combinación de un sistema? ¿me pueden confirmar que se está viendo ahí la pantalla, ¿verdad?, si se está viendo mi celular, ¿verdad? Sí, perfecto, bien, lo que ustedes van a hacer es prácticamente llegar en sitio y desconectar estos cablecitos que acaban de ver, yo aquí tengo mi videoportero, mi videoportero híbrido, y yo lo único que voy a hacer es que voy a conectar ahora esos mismos cablecitos que tengo aquí y aquí, ¿ok? Ahí yo lo estoy energizando, yo aquí estoy energizando mi equipo con 12 voltios y estoy mandando la información a este equipo, entonces, voy a ponerlo aquí en la base y listo, ahí mi dispositivo se está, se está iniciando y vamos a irlo configurando paso a paso, yo acá atrás tengo un switch POE, ¿por qué? porque recuerden que este equipo se puede conectar por POE, pero ahorita no lo tengo conectado así, vamos a hacerle un zoom, déjenme si se alcanza a ver bien, sí, ¿verdad? Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocarle una contraseña, al ser un sistema de videovigil, un sistema de seguridad electrónica, necesitamos colocarle una contraseña, ningún dispositivo de HiVision trae contraseña o viene con una contraseña, vamos a generarle una, para cuestiones prácticas yo voy a poner 12345 ABC, Enter, y le ponemos 12345 ABC, esto para confirmar la contraseña, ahora sí, ¿qué es lo que me está pidiendo? me está pidiendo que le coloque el idioma en el cual quiero que esté mi monitor, obviamente vamos a seleccionar el idioma ruso, ok, aquí está, español, le damos siguiente, y ahora sí, me dice que seleccione un método para restablecer la contraseña en caso de que la haya extraviado, ¿sí? Si digamos que olvide la contraseña, pues bueno, yo puedo poner mi correo aquí o puedo poner una pregunta en qué ciudad nació, yo puedo poner la respuesta de esa pregunta para que cuando se me olvide la contraseña lo pueda restablecer, no nada más es de esta forma, también lo que podemos hacer es utilizar lo que es el código XML, que es el mismo que utilizamos en la parte de videovigilancia, ok, sin ningún problema, disculpen, pregunta, ¿sí se alcanza a leer lo que está en la pantalla del videoportero o no? Es que yo lo tengo aquí en otra pantalla y se ve medio mal, pero no sé si a ustedes sí se le alcanza a ver bien, no sé, no se alcanza a leer, ok, ok, a ver, vamos a hacer otra cosa, voy a, quiero que lo vean bien, entonces lo voy a mover para acá, tal vez aquí se vea, se vea mejor, un segundo, ahí se ve mejor, sí, ¿verdad? Perfecto, una disculpa, ok, bueno, ¿qué es lo que estábamos haciendo anteriormente? Vamos a regresar, lo primero que hice fue, este, prácticamente a mi, a mi videoportero, mi monitor, pues ponerle una contraseña y seleccionar el idioma español, ahí usted ya lo está viendo en pantalla, selecciona el idioma español, me dice que seleccione una contraseña o que genere un método de restablecimiento en caso de que yo extravíe la contraseña, entonces ahorita pues yo voy a poner preguntas de respuesta, por cuestiones prácticas nada más voy a poner ABC, ustedes ya pueden poner la respuesta correcta a la pregunta, después me va a preguntar el equipo que si yo lo voy a poner por DHCP o si le voy a conectar, le voy a colocar la dirección IP de manera manual, bueno, yo se lo voy a poner por DHCP, lo voy a poner aceptar y listo, ahorita yo no le he dicho a qué red se va a conectar, únicamente le estoy diciendo vas a trabajar por DHCP, le doy siguiente y ahora sí, me dice que este dispositivo va a ser un tipo de videoportero interior y me dice que utilice una contraseña de registro, esto es importante para que se realicen lo que son las llamadas, para no manejar diferentes contraseñas voy a ponerle utilizar la misma contraseña que la clave de administrador, le damos en siguiente, perdón, siguiente y me dice que configure la parte de Wi-Fi, vamos a activar la red Wi-Fi en este dispositivo y vamos a buscar una red, vamos a ver, nos podemos conectar a la de bienvenido a Syscom, aquí nos aparecen varias redes Wi-Fi en las que yo me encuentro, ahí estoy conectado ya a la de bienvenido a Syscom, ingeniería redes, en UCI, bueno, vamos a ver la de bienvenido a Syscom, ok, le damos siguiente y ahora me dice una zona horaria, señores, es bien importante este paso, ¿por qué? porque a veces dejan la zona horaria en Pekín y no la cambian, entonces, cuando ustedes quieren recibir la llamada, nunca les va a llegar la llamada porque el horario que tiene su videoportero con el que tiene su monitor es diferente y siempre les va a decir alguien lo visitó y me van a decir, Inge, es que nada más recibo la llamada cuando tengo abierta la aplicación es por esto porque no hacen ese cambio, ok, y me dice que si el formato es de 24 horas, si quiero ponerle aquí lo que es la fecha y la hora, está correcta, lo siguiente, habilitar el servicio de HiConnect, lo vas a dar de alta internet, sí, ¿qué contraseña de registro vas a tener? voy a poner una, la que yo quiera, en este caso voy a poner 12345 ABC, ustedes pueden poner la que ustedes quieran y aquí les va a decir que escaneen este para descargar la aplicación de HiConnect y este para lo que es la parte de darlo de alta a HiConnect, aquí el dispositivo se tiene que poner en línea, si el dispositivo aquí no marca en línea, quiere decir que no estamos saliendo a internet, posiblemente sea por mi red, ahí está, el equipo ya está en línea totalmente, sí, le damos siguiente y lo ya me dice que seleccione la estación de puerta, le vamos a dar, este, bueno, me dice que si quiero seleccionar el número de serie, pero como es un videoportero híbrido, pues le voy a dar clic en omitir, me dice que si este va a ser una extensión o es un principal, lo voy a dejar como principal, ok, ahí se va a estar emparejando, configurado el dispositivo, si yo lo quiero dar de alta a la aplicación rápidamente, voy a escanear su código QR, ABC, ingreso, me voy a las configuraciones, ajustes del servicio de HiConnect y ahora rápidamente me voy a ir a lo que es mi aplicación de HiConnect, abro mi aplicación de HiConnect para dar de alta a mi dispositivo, le voy a dar clic en el botón de arriba donde dice más, escanear el código QR y yo voy a escanear ese código QR que está ahí, vamos a ver, perdón, ustedes tienen aquí problemas con el, ahí está, y me dice, ¿sabes qué? este dispositivo ya está agregado a esta cuenta, ¿cómo le puedo hacer yo para desvincularlo? le puedo decir aquí desvincular el dispositivo y me va a pedir que yo esté dado de alta en la misma red, que esté dado de alta en la misma red para poderlo desvincular, o bien, ustedes pueden mandarnos su número de serie a lo que es este p2p arroba syscon.mx para dar de alta el dispositivo, ¿ok? vamos a ver, me queda 40 segundos, no lo voy a alcanzar a mostrar aquí ya, pero vamos a ver si lo logramos, ¿ok? este monitor pues estaba dado de alta, ahorita ya me dice que está dado alta en una cuenta, yo le voy a dar aquí desvincular dispositivo y si la red me lo permite voy a poderlo desvincular para darlo de alta a mi teléfono, ¿ok? me dice que la contraseña 12345 ABC y el código de verificación KCPJ el autocorrector listo ok vamos a tener otros segundos permíteme un segundo para poder mostrar otra vez mi teléfono ahí va ya no me va a dejarla ya no la voy a mostrar aquí en en el teléfono ok y bueno pues prácticamente así como ustedes lo acaban de ver al momento de yo darle añadir dispositivo ahorita este dispositivo ya estaba de alta en una cuenta no no me dejó añadirlo pero en ese momento ya solamente me dice que su dispositivo está añadido y desde ahí ya voy a poder tener dado de alta mi mi videoportero ok bien ok ok perfecto así es como como se configura un videoportero como pudieron ver pues es muy sencillo realmente solamente es ir siguiendo lo que es siguiendo lo que es este el asistente que nos aparece que nos aparece y pues bueno como les comento este webinar va a estar disponible en lo que es la página de Syscom este webinar va a estar disponible en lo que es la página de Syscom y bien cualquier duda cualquier pregunta cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar a mi correo aquí les voy a poner mi mi teléfono mi información de contacto ahí está yo soy el ingeniero Nicolás Jiménez soy el ingeniero Nicolás Jiménez soy Product Manager de lo que es en High Vision Videoporteros todo lo que es un sistema de videovigilancia analógica y la plataforma de HIC Partner Pro cualquier cosa cualquier cosa estoy a sus órdenes les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo les digo una disculpa este no verifique que este equipo estuviera dado de alta supone que estaba nuevo pero bueno así de sencillo como ustedes lo vieron lo pueden dar de alta si ustedes quieren aprovechar la oferta del 15% de descuento envíenme un correo envíenme un correo para poderlos este para poderlos apoyar con eso sale y bueno no me queda de nuevo más que agradecerles les mando un abrazo si nos vemos allá en CISCOM Expo pues allá allá nos vemos verdad allá nos veremos ya nos conoceremos para que le pongan pues un un rostro a a esta esta persona que está ahí documentándolos cualquier cosa estamos a sus órdenes muchas gracias que tengan un excelente día ya Gracias.